¿Quiénes serían tus ministros? ¿Quiénes serían los personajes con los que estarías codo a codo? Primero, ministro de Interior, un gran senador, don Antonio Horvath. Don Antonio Horvath es un tipo que conoce de regiones... Todo esto que has estado conversado, no es especulación, no es que le vaya a extender una invitación. Sí y no. Por supuesto, yo como presidente, al presidente no se le puede decir que no. Pero él tiene un partido político, etcétera, etcétera. Pero Antonio Horvath es un senador de regiones que vive en regiones. Yo he estado con él en Aysén. Estuve un fin de semana entero con él, hablando sobre política y cómo cambiar Chile. Él estuvo con el movimiento de Aysén. Estuvimos juntos ahí. Él es el mejor ministro del Interior que puede tener Chile. ¿Quién va a ser mi ministro del Trabajo? ¿Tú lo tuviste acá? Rubén Jerez. ¿Te acuerdas del abogado que recibió el Peñas Caso? Él es un tipo, es un abogado laborista que ha estado siempre muy cercano a los trabajadores, muy cercano a la CUT, muy cercano a los derechos humanos. Es el viejo que yo quiero. ¿Te doy una premisa? No he hablado con él. Pero ¿quién me gustaría que fuera mi ministro de Defensa? Víctor René Schneider. El hijo del general Schneider. ¿Por qué? Porque él llegó a coronel en el ejército, se ha paseado por el mundo, ha estudiado, es muy querido dentro de lo que se llama malamente la familia militar. Pero además, él va a ser el encargado, el encargado de buscar la verdad de todo lo que ocurrió. Él lo sufrió, pero en un periodo anterior. Y por lo tanto, él va a estar encomendado por este comandante de las fuerzas y el presidente, para que encuentre la verdad de todo y cada uno de las atrocidades que ocurrieron. ¿Y cómo sientes que se va a tomar esto, tú mismo lo dijiste, comillas, la familia militar, se va a tomar el hecho de que tu ministro de Defensa esté abocado a buscar la verdad de lo que sucedió hace 40 años? ¿Por qué? Porque así tiene que ser. Porque nosotros vamos a ser el verdadero gobierno de unidad nacional. Porque no podemos seguir con esta haría latente. No podemos seguir con esta haría latente. Nosotros queremos tener una mirada de futuro. Pero no va a ser una resolución fácil por parte de la familia militar. No me imagino que estén muy contentos con que el ministerio de Defensa esté abocado a descubrir la verdad. Tú necesitas, tú necesitas tener un puente de comunicación. Hasta ahora, ¿qué han puesto? ¿Puro operador político? En el ministerio de Defensa pusieron a Ginspeter, hombre. No tengo nada contra Ginspeter, pero ¿quién quiere a Ginspeter después de su salida al ministerio del interior? Aparte de Piñera.